Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo están mi gente? Qué gusto me da saludarles el día de hoy en un podcast más. Hoy tengo un invitado muy, pero muy especial. No se lo pueden perder. Quédense con nosotros. Gracias, mi gente, por estar con nosotros. Hoy tengo un invitado muy especial, de verdad, que lo aprecio y lo quiero mucho. Desde hace mucho tiempo platicamos y después cortamos relaciones porque no nos llevábamos bien. No, no es cierto. Tenemos mucho tiempo. Y vamos a hablar de quién fue el tóxico. No, no es cierto. Exacto. Tenemos mucho tiempo de que no habíamos platicado. ¿Por qué? Por cuestiones de trabajo de ambos. Pero es un gran amigo. Desde hace mucho tiempo tenemos una relación de cuates bien a todo dar. Y está con nosotros. Nada más y nada menos que Jesse Palacios. Un gusto, Milacho. Muy buen día. Un gustazo estar aquí. Gracias por voltear a verme. Y te agradezco primero el intro. Gracias. Tenemos ya tiempo de una buena relación. Por azares del destino. Mi trabajo principalmente. Eso que nos distanciáramos un poco, pero estamos acá de vuelta. Oye, y platicaremos un poquito de todo lo que pasó en ese tiempo. Algunos años. Me acuerdo que me tocó a mí ver cuando debutas. Sí. Este, me... Me tocó de... Ese episodio que recuerdan más los rayados que los tigres, ¿verdad? Platica, platica. Diciembre del 2005. Diciembre del 2005. Sí. Semifinal de vuelta. Mira, empezaste. Y le dijiste que iba a estar tranquilo, ¿eh? Empezamos y empezamos con todo. Diciembre del 2005. Unos días después del famosísimo este caso que nos tocó. Sí, como histórico. La dicha de poder pisar la cancha en ese día histórico para la institución de Tigres. Y una semana después fue histórico para la institución de rayados. Porque para nosotros terminamos quedándonos en la orilla y ellos terminaron pasando a la final. Que a la postre también terminan perdiendo. Digo, a final de cuentas no se terminan quedando ellos con el título. Pero esa vez la afición de rayados y la afición de Tigres recuerda porque me hice... Pues ahorita ya se puede decir que me hubiera hecho viral. Ahorita me recuerdan en las redes sociales esa imagen porque termino siendo la portada de un periódico muy conocido. Sí. Yo con la mano levantada pidiendo fuera de juego. Y el Guille Franco metiendo la pelota algunos minutos antes de que se terminara el partido de vuelta en la semifinal aquella que nos dejó a la postre fuera. Pero fíjate cómo son las cosas, Jesse. Porque al final de cuentas, hoy la raza lo agarra de cotorreo. Pero finalmente sí es el fútbol. Sí. Porque yo te voy a decir algo. Si tú en ese momento no pides el fuera de lugar, porque es muy complicado saber si sí es o no es, al menos de que sea que estaba súper... En este momento ahorita ya se tiene otra herramienta que es el... El VAR. Que es el VAR. Pero en ese momento, ¿no? Había que terminar creyendo la buena fe, el buen ojo, el buen tino de tanto el árbitro central, bueno, mejor dicho, del cuerpo arbitral. Y si hubiese habido VAR en ese momento... Iba a ser algo similar, güey. Esa... Esa... Iba a ser un problema. Sigue siendo... Perdón, no... Si puedo... Producción, ¿puedo decir desmadre? Ok. El arbitraje es un desmadre en México, güey. Es un mega... Mega... Es un show, es un show. Entonces, en aquellos tiempos, Jesse... Es lo mismo. Todos los años que te estuvieron sigue siendo lo mismo. Es lo mismo. Fíjate que ante eso hay una frase de uno de tantos técnicos que tuve que se me quedó muy grabada y es real. Es misma obra de teatro, diferentes personajes. Termina iniciando un semestre con muchas ilusiones. Durante el mismo semestre, principalmente viviéndolo en un vestidor, ves diferentes matices. Ves diferentes rostros, ves jugadores que son muy buenos, pero no andan en buen momento. Hay jugadores que a lo mejor no son tan buenos, pero te contagian a lo mejor de muy buena ley. Hay jugadores que terminan siendo una piedra en el zapato. Algunos son una roca en el zapato. Sean buenos, malos, regulares. Hay de todo, pero a final de cuentas, esa frase es contundente que volviendo al tema del arbitraje, pues se terminan repitiendo en algunos casos errores flagrantes y en otros casos errores pequeños que a lo mejor terminan quedando como percepción misma. Claro. Jesse, en aquellos tiempos como en estos, Tigres siempre fue un equipo que llamó, y lo digo desde mi punto de vista, llamó mucho la atención siempre. Sí. Con parte de la historia importante de rescatar desde descensos, hasta momentos que parecían, pudieron haber sido históricos para el equipo y se les voltearon, entre muchas otras cosas más. Pero, ¿cómo asimila eso un jugador tan joven en ese momento como tú? Porque estabas en medio de, allá había seis, siete figuras importantes. Sí, definitivo. Dominantes. Sí. ¿No? Y esa parte, ¿cómo es que tú fuiste poco a poco ganándote ese lugar? Fíjate que yo, para cuando yo estoy ya en primera división, yo no soy nuevo en la institución, yo terminé estando en la institución desde los 12 años, termino hasta los 25 años, que culmina mi último contrato, que fue de, cuando yo tenía 18 años, me hicieron un contrato multianual, que es muy común que se le haga a los jóvenes en un afán o en una situación de blindar al joven. Me hicieron un contrato por siete años, culmina a mis 25 años y termino por salir. Pero yo, cuando estaba muy joven, desde muy chavo, desde los 15, 16 años, era frecuente que yo estuviera entrenando con primera división. O sea, no era una cara ajena a las figuras. Al inicio, sí, fueron rotando las figuras, unas terminaron asentándose, unas terminan yéndose, pero siempre fui un rostro familiar, ¿sí? Digo, para la institución lo fui y para la afición hubo un tiempo, yo creo que hoy creo que ese término no es de que se haya perdido, pero si no se ha quedado un poco a un lado el famosísimo perfil tigre. En ese tiempo, la gente se sentía identificada con mi fútbol. A lo mejor no era tan vistoso mi fútbol, pero se identificaba el aficionado o el joven o el señor que estaba en el estadio, se identificaba con la forma en cómo disputaba yo cada pelota. Y esa parte se permeaba para dentro del vestidor y terminé ganándome un lugar, terminé haciendo muy buenas amistades con muchos jugadores que a la postre ahorita, te digo, teniendo contacto igual, no termina siendo lo mismo, pues porque algunos están en Argentina, algunos en Brasil, algunos aquí. Por ejemplo, tengo una muy buena amistad con la Palmera Rivas, que tenemos muchísimo tiempo de conocernos. O sea, hay mucha gente con Juan Montano, que ambos están ahí en la institución, con Luis Ramírez, están trabajando ahorita en la otra fase, que es de formación. Ellos están trabajando ahí. Yo estoy viendo los de lejitos, ¿verdad? Pero seguimos teniendo contacto y es lindo el poder tener la oportunidad de seguir teniendo un vínculo, ¿no? No contacto directo con la institución, pero por medio de ellos, ¿cómo están? ¿Cómo van los chavos? Todo ese tipo de cosas termina siendo lindo. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es conociéndote desde aquel entonces, porque mientras tú jugabas al fútbol, a mí me tocaba hacer las coberturas y las transmisiones de los partidos y todo este tipo de cosas. Y siempre tuve esa inquietud. Dije, ¿cómo es que Jesse Palacios ha ido creciendo, 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 creciendo? No por el fútbol, sino porque tú vienes de familia de béisbol. Sí. O sea, tu familia son peloteros. Sí, sí. Bueno, ahorita ya no. Todavía mi abuelo, pues una anécdota rápida. O sea, mi abuelo no era el que no me quisiera, sino como empezó a ganarle mucho terreno el fútbol al béisbol, porque estamos hablando de los 50, 60, 70. Todavía el deporte número uno terminaba siendo el béisbol. Sí. Y el fútbol hace un cambio así, que para cuando acordaron los de béisbol, ya el grueso de los niños terminaba practicando el fútbol. Obviamente por la facilidad que nos entrega el fútbol. Yo me acuerdo que hacía pelotas con unas medias. Pues antes las medias eran como las medias de las mujeres, los calentadores o no sé qué utilizan las mujeres, muy gruesas, pues terminabas haciéndose una bolita así maravillosa y terminabas jugando. Y mi abuelo me decía, ¿qué? ¿Tú nada más tienes una pata o qué? Obviamente, yo siempre le pegaba con mi pierna hábil, con mi pierna natural, que fue la derecha, y la izquierda pues no la utilizaba, pasaba y se enojaba. De vez en cuando le terminábamos quebrando algo y obviamente venía el regaño, venía la reprimenda, ¿no? Sí vengo de una familia béisbolera, un primo estuvo hasta la triple A, no en la lucha libre. La doble A en Estados Unidos, no, tampoco la otra doble A que pensaste. Toma mucho. No, en esa doble A. ¿Qué hace tu primo? Estuvo en las ligas mayores, pero en las ligas menores, en las sucursales, ¿no? Ya, sí. Y jugó para sultanes, estuvo mucho tiempo jugando aquí para los fantasmas grises, para los sultanes, y termina estando en la historia de los libros de la Liga Mexicana de Béisbol, porque él juega un partido sin hit ni carrera, él era pitcher, pero con los pericos de Puebla. Él fue a hacer esa historia de aquel lado. Pero hizo carrera. Hizo carrera, sí. Sí, ahorita ahí anda con una marca deportiva, y también anda entrenando a jóvenes en lo mismo, buscando exactamente en béisbol. Yo acá, pues a lo mejor fui la oveja negra de la familia. Yo termino jugando fútbol. Negro, negro, no te ves, güey. Espérame. Yo termino jugando fútbol por culpa de mi hermano mayor. Mi madre no sabía qué hacer con él, era un reverendo desastre. Se movía la famosísima hiperactividad que hoy le llaman, ¿no? Era un desastre mi hermano, se movía, etcétera, etcétera, y había que le recomendar una actividad deportiva. Había, a tres cuadras estaba el Parque de la Mala Torres, ahí en la Azteca, en Guadalupe, y a dos cuadras y media estaba un campo de tierra, un campo de tierra con dos porterías truchas, pero pues había más piedras y vidrios que tierra, ¿no? Y pues lo terminó llevando a los dos deportes y se termina quedando en el fútbol. De ahí empieza la generación. Mi hermano del medio, somos tres varones, y yo sigo la generación. Mis dos hermanos no tuvieron la oportunidad o la dicha de jugar a un nivel de alto rendimiento profesional, y yo sí, y obvio se les agradece esa parte porque en el lapso en el que yo estoy, en mi pleno desarrollo futbolístico y desarrollo de, como ser humano, a los 13 años yo pierdo a mi papá. Ok. Y ellos dos tuvieron que cargar con otra tarea, con otra tarea que era trabajar y estudiar, y yo era el beneficiado porque solamente estudiaba y por las tardes me dedicaba al deporte. También llegó un momento como a los 15 años que hubo un bajón ahí en Tigre, hablando de lo del perfil Tigre. El perfil Tigre llegó a un perfil de jugador que era alto, era alto, y yo estaba sumamente delgado, era bajito. Yo terminé por ganar talla como hasta los 16, 17 años, a los 15 años, era un palito y bajito. Y aparte, pues, mi piel, pues, mucho acné, o sea, era altamente buleable, era muy chaparrito, etcétera. Y se viene un corte jugador que era el que proyectaba como institución, como posible jugador para primera división o un corte jugador. Y conforme fueron pasando los partidos, yo estando muy joven, todavía jugaba en Mederos, en los campos Escamilla, en donde fuera, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, yo ya no jugaba. Me fueron haciendo para un costado, para un lado, para un lado, para un lado, y el desánimo me ganó. El desánimo me ganó y yo termino diciéndole a mi mamá que ya no quería jugar. Ya no quería jugar. Me dijo, ¿ya no quiere jugar, mijo? Órale, está perfecto. Pero se da cuenta que están haciendo sus hermanos, ¿verdad? Pues estudian y trabajan. ¿Cuántos años tiene? 15 años. Pues hay que buscarle un trabajo para los 15 años que tiene. Y termino trabajando a los 15 años. Termino desistiendo un rato del fútbol, que sería como cinco meses. En ese Inter yo me voy a trabajar a... Era inspector en la ruta 70. En la ruta 70. Pero era inspector secreto, ¿eh? Era inspector. Nadie sabía. O sea, yo revisaba si el operador cumplía con un buen manejo, con trato, si no se robaba dinero, que fueran centavos. Pero imagínate, entre centavos y centavos y centavos, pues la empresa termina perdiendo, ¿no? Claro. Y ahí andaba yo de sapo, se pudiera decir. Ahí andaba yo. Entraba a las 4 de la mañana a trabajar. A las 4 de la mañana. El primer camión yo lo agarraba. Yo salía de mi casa a las 3 y media de la mañana. De 3 y media de la mañana. Y a las 4 de la mañana yo agarraba el primer camioncito. Ya sabía. Yo me iba... Trabajaba, salía a las 12. Regresaba a la escuela. Digo, regresaba a la casa. Comía. Y a las 4.30 de la tarde me iba a la escuela. La prepa 22. Llegué a ser pantera. Un ratito. ¿Y jugaste ahí en la prepa? No, no, nunca jugué. Nunca jugué en la prepa. No, en ese Inter me estuvo buscando rayados. Me estuvieron llamando mucho de Tigres. Y yo el desánimo... Pues imagínate a los 15 años yo ya tenía pues mi dinero. Por más que fueran 300, 400, 500 pesos. Pues ya yo a los 15 años ya empezaba a percibir y a recibir. Y pues ya empieza a llamarte la atención a otras cosas, ¿no? ¿Pero en qué momento retomas? De tanto que estuvieron insistiendo. De tanto que estuvieron insistiendo. Le hablaban como los bancos a los que deben. No debes nada que te hablan como a las 6 de la mañana. En dicho sea Dios, no. Bueno, a mí me dicen porque yo tampoco debo. Es que no tengo dinero. ¿Qué puedo decir si tú te volvías la cuenta? Exactamente. Le hablaban los profesores a mi mamá. Pues obviamente antes la única comunicación que había era el teléfono local. El teléfono de casa, ¿no? Sí. Y le hablaban y yo me decía a mi mamá. ¿Es para ti? Le digo, no, no mamá. No, yo no contesto. Y ya. Al día siguiente o tres, cuatro días después. Ellos estuvieron al pendiente. Primero, pues de mi mamá y de que estuviera bien el tema familiar. Porque se los agradezco. Siempre estuvieron al pendiente. Y la otra intención era, ¿cómo está Jessy? No quiero regresar, etcétera, etcétera. Y no, no quiere regresar, no quiere regresar. Hasta que una vez me habló, bueno, le habla a mi mamá al profesor Marcelino Gutiérrez. La Pini Gutiérrez. Seguramente, seguramente sonado. Hijos, no todos son buenos. Él sí, no sé tú. Porque tú eres más mejor. La Pini un tipazo. Exactamente. Y ya de tanto que estaba yo fastidiado que siempre le hablaban a mi mamá. Y mi mamá me decía, Jessy, te hablan, te hablan. Yo no contestaba. Y le digo, ya, ya mamá, a ver qué onda. Jessy, ¿quieres esto? Le digo, profe, no. Profe, no. Bueno, va a empezar una categoría un año mayor a ti. No vas a estar con el mismo profesor que tenías. Además, la invitación es el próximo lunes, a tal hora, en tal lugar. Si quieres, ahí está abierta la invitación. Ya hablamos con el profesor. Ya se le dio toda tu información. Y está encantado. Ya te conocía, bla, bla, bla. Y yo me volteé a ver mi mamá. Y me dice, ya lo vi en tus ojos. Y dice, vas a ir, ¿verdad? Le dije, no sé, jefa. No sé, no sé. Pues pasó el día y, pues, obviamente, pues, mira, ahorita me acuerdo y me empiezan a sudar las manos. Obviamente, estuve ahí. Y de ahí la historia cambió. La verdad, la historia termina cambiando porque en un lapso muy corto termino siendo registrado en tercera división. En un lapso muy corto, después de mi regreso con una categoría mayor, termino siendo registrado. Me acuerdo muy bien cuánto era mi salario. ¿Cuánto eras? Suéltalo. Trescientos cincuenta pesos mensuales. ¿Trescientos cincuenta pesos mensuales? Y me sentía millonario. ¿Y en cuál banco pudieron meter tanto dinero, güey? No existían los bancos, patito. Pero te voy a decir una cosa fuera de madreada, güey. A mí me parece que si te haya pasado eso y que creo que pasa con muchos jóvenes novatos, es bien importante pasar esa etapa. Sí. Porque a veces puedes ser tan talentoso como quieras, pero si no pasas por esas situaciones complicadas, si no te tropiezas, si no te caes, si no pasan cosas que no te gustan y no aprendes a resolver esa parte, todo el maldito fútbol que tengas vale para poner cacahuasca. Sí, sí terminaría siendo, pues, en vano, ¿no? Exacto. Ahorita te cuento la contraparte. La vez que después de mi debut, el primer torneo, yo termino jugando sobre sesenta y cinco minutos nada más, pero Nery Pupido. Pero digo sesenta y cinco minutos como quieras. En todo el torneo. Ah, en todo el torneo. En todo el torneo. Ah, no, pues si te querían bastante, güey. No, espera. Ahorita, espérame, déjame te doy la... Dale, dale, dale. En los sesenta y cinco minutos repartidos en ocho partidos. Sí, ese torneo es cuando hace el récord de puntos Tigres en el dos mil tres. Estaba Nery Pupido de técnico. Tenían un buen equipo, güey. Un equipazo, la verdad, en ese tiempo. O sea, para un joven... Mucha afición actual, actual, llamémosle que tienen que entre veinticinco y treinta años, más o menos, entre veinticinco y treinta y cinco. Ese... del dos mil... del dos mil al dos mil cinco, esa etapa terminó arraigando y atrayendo demasiada afición. Aún y cuando no ganó nada, ¿eh? Sí, pero... Porque en el dos mil uno terminamos perdiendo con... como técnico con Pachuca la primer final. Y en el dos mil tres terminamos perdiendo con Pachuca la segunda final. Pero en ese Inter hubo... La del Silvanazo. Hubo... fue la del dos mil uno. Fue la del dos mil uno. Eh... termina siendo así mucha afición porque terminó gustando aún y cuando termina quedándose en la... en la orilla sin... sin... campeonar. Te cuento la... te digo la contraparte. Juego... juego sesenta y cinco minutos, repartidos en ocho partidos. Y me... y... el profe Pompido, pues casi no era cabalero. Argentino al fin, ¿verdad? Argentino al fin. Eh... íbamos ganando y yo ya sabía que iba a entrar. Llegó un momento en que yo ya sabía que iba a entrar faltando siete minutos, cinco minutos, cuatro minutos, etcétera, etcétera. Y ya sabía que iba a entrar y terminaba entrando. Ahora te cuento la contraparte de los trescientos cincuenta pesos que fue mi primer salario. Cuando terminan entregando las primas, los premios. Sí, sí, sí. Las primas se les denomina así al... al... al acumulado que te dan como premio, ¿no? Cuando nos dicen... pues no existían los grupos de WhatsApp ni nada, ¿no? Cuando nos dicen... ya por la tarde revisen en su... en su cuenta de banco. Ya van a estar depositados los premios. Ah, órale. Está bien. No, pues ¿cuánto? No, pues tanto, tanto, ah, tanto, tanto. Pues todavía no tienes una... un conocimiento... De realmente cómo se maneja ese tema y todo. O sea, dimensionar, ¿no? Dimensionar. Y luego... Y pues ya... yo de novedoso, ¿no? De novedoso andaba con... con unos... con unos amigos y... Y dice... ¡Eh! ¡Órale! ¡Vamos al cajero! ¡Vamos a revisar! ¡Vamos a revisar cuánto... cuánto nos depositaron! Ellos pensando que también les iban a dar, ¿verdad? Bueno, sí les dieron, pero no tanto como a otros, ¿verdad? Claro. Y pues ya, pues metes la... metes el... el plástico, ¿verdad? Que a final le cuentas el plástico. Lo importante es lo que trae adentro el plástico, ¿no? Que es igual el tuyo, el mío y el de... otras personas, ¿no? Este, ya reviso y pues obviamente ya había una cantidad... Una suma importante de dinero. Pues no te puedo decir cuánto, pero estaba... Ya de tres... ya de tres... ya de tres... Arriba de ciento treinta mil pesos. Cuando yo ganaba en ese tiempo entre diez mil y doce mil pesos mensuales. O sea, el plástico estuvo sabroso. Exactamente. Bueno... Por los premios. Yo quiero pensar que eso tiene que ver, y justo por los premios, pero tiene que ver con el trabajo que tú te tuviste que chingar. Exacto. Por mucho tiempo. Sí, sí te... Y te voy a decir algo, está con madre, güey, esta parte. Me encanta esta parte y producción, mochenle un cachito para que esté rodando por todos lados. Porque la raza cree que los jugadores como Jesse, y no lo estoy diciendo porque sea mi amigo, como Jesse, y como muchos más que nosotros disfrutamos, gritamos, nos levantamos, y a veces también les matamos madres y todo el rollo. Les costó un chingo, güey. Yo tengo una frase, yo tengo una frase que sin menospreciar cualquier profesionista o cualquier profesión, yo les digo que yo soy más profesional que cualquier profesionista. ¿Por qué? Yo ya te dije que desde que andaba con un año, año y medio andaba atrás de una pelota. Y desde como los 7, 8 años, no paré un día, solamente ese Inter que te dije que pues me tenía que levantar todavía más temprano para irme a trabajar, etcétera, no paré un día hasta que terminó mi carrera. Mi carrera termina a los 35 años casi, ¿sí? Y cuando yo llego a primera división, que es un logro, obviamente, que se ve consumado un sueño de mucha gente que te apoya, que te ayuda, otra gente que en el momento no sientes que es un apoyo, pero que te ayuda a forjar y a formar carácter, este, ese plus es muy importante, muy, 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 muy importante y me llena, me llena el poder decir que soy más o un jugador que termine llegando a primera división y después, obviamente, pues todo lo que lleva es más profesional o profesionista que cualquier carrera o profesión. Sí, de acuerdo. Oye, ¿cómo fue el momento después de que cobraste esa lana y llegaste con tu jefa? La, la invité a cenar, obviamente, la invité a cenar, fue, 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 obviamente, en ese momento, pues yo ya, ya había tenido varios detalles con ella, ¿no? Digo, cuando recibe el primer salario de 350 pesos, pues uno, yo, como creo que la gran mayoría de gente se lo termina haciendo de agradecimiento, de gratitud, por más que sean 350 pesos, no son los 350 pesos, sino, mamá, me los gané, tenga. Y ahí sí, la mamá, sí, 350 nos va a alcanzar ni para un kilo de frigo. Pero gracias. Obviamente, me dijo, no, esto estuvo yo, tú ganas. No, estuvo yo, mamá. Todo ese tipo, todo ese tipo de detalles cuentan, cuentan, porque es una carrera individual. Termina, termina por ser una carrera individual, pero en el Inter yo tuve muchos mentores, demasiados mentores. Ahorita ya se le puede poner ese término medio, medio de marketing, ¿no? Al decir, ay, es un mentor. No, hay mucha gente que está detrás de ti, muchísima gente. Ahorita nombré al profe Pini, pero pues hay demasiada gente que está detrás y si empiezo a nombrar al profe Asuara, demasiada gente que terminó aportando con... ¿Vato te tocó? Sí, el profe Vato, el profe Carlos Muñoz, Max Guzmán, hay muchísima gente. O sea, tus patadas duras fueron por Carlos Muñoz, obvio. También, también, también. Claro. Fíjate que fuera, fuera de la cancha es un tipazo. No, no, es un ángel. Sí, no, 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 lo saludas y... Oye, dicen que en la cancha era igual, ¿eh? Te la ponía aquí. No, ya te decían, perdón, perdón. No, discúlpame, 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 pero bueno. Ya sabes, mis patas tan locas que te dan hasta el cuello, ¿verdad? Exactamente. No, pero todo le sacaba la vuelta. Sí. Es que, digo, un taponazo de esos, a mí me pasó, de gente que sabe meter la pata y te acuerdas de ellos, yo hasta ayer todavía me acordaba de ellos. O sea, huele hasta el alma, güey. Exactamente. Fíjate que es una carrera de diferentes matices. Es muy linda. Es muy, 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 muy gratificante el poder ver cristalizado por lo que uno trabaja. Y ahora que yo estoy en la contraparte, no contraparte, sino también en la formación, hay una parte que me llena más, que me llena más. Eh, si me dieran a elegir, yo ya lo he dicho en más de una ocasión, si fuera un superjugador exitoso, que nunca lo fui, o un técnico exitoso, tal vez a la par que se estén peleando, yo elegiría ser técnico. ¿Por qué? Dale. Porque el jugador es, como te dije, es una carrera individual. El jugador ve solamente por él. Y el técnico gestiona, el técnico ve un bien común. Sí. El técnico ve diferentes rostros, ve diferentes colores como si fuera un arco iris. Hoy Lacho vino de negro, ay, pues nunca se pone de negro, no andará bien. Hoy fulano, ah, ok. Es, ve, ve el bien común. Y me encanta la oportunidad de ayudar. Digo, ya trabajé, trabajé durante cuatro años en formación, hablando de, desde sub-13 hasta, pues trabajé con las muchachas en el, en, en primera división femenil en el CAXA. Eso ya no es formación, eso ya es profesional. Bueno, en el, en el femenil, hoy en día sigue siendo formación. En este momento sigue siendo formación. Y al final de cuentas, la formación nunca termina. Por más que veas a los, a los Córdoba, a los Guiñaga, esos, la formación nunca debe de terminar. Y la formación siempre está día con día. Exactamente. En la vida en general no puedes parar de crecer. Así es, así es. Tienes que seguir creciendo. Exactamente. No es como que conseguí esto y ya, listo. Se acabó. No, no se acabó. Tienes que seguir construyendo. Y, y, y entender muy bien, por ejemplo, acá en el tema de lo de la formación, porque topas en una fase muy sensible del desarrollo, no del jugador. O sea, sabemos que el jugador de mil, si debuta uno o dos, uf. Claro. Sí, nosotros tenemos que entender que acá estamos en la, en el tercer escalón de la educación. Sí. El primero es en casa. Muchas veces a los muchachos cuando está el sueño de ser jugadores se los arrebatan los equipos desde los once, doce años y termina creciendo con tutoría solamente, ¿no? como la historia de Javier Aquino. Exactamente. Y no, no, hay un sinfín de historias, hay un sinfín. La primera, obviamente, es lo de la casa. La segunda, obviamente, es la escuela. Sí. Y la tercera, pues, obviamente, nosotros estamos en la, en la formación. Pero esta va ligada a las dos. Muchas veces, por el gusto, por el deseo, la de la formación de cualquier deporte, principalmente de algún alto rendimiento, termina siendo la más importante, hasta mucho más importante que la que hay en casa, ¿eh? ¿Por qué? Por el impacto que termina teniendo, por el gusto de. Y en esa parte, entiendo sin problemas el tema de la formación de jóvenes. Sí. Pero quiero platicar, porque no puedo, no puedo dejar escapar eso de parte del, del, del podcast. La parte de la formación de las jóvenes. Es diferente. Sí es, sí es diferente. Tengo que decir esto, lo voy a decir yo. Tú eres técnico, profesional, avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. Así es. Este, y, y tú ya trabajaste como técnico en femenil. Así es. Es muy, es otro mundo, güey. Sí, sí. Es la misma pelota, es la misma pelota, pero es otro mundo. Obviamente, obviamente, yo tengo que platicar solo mi experiencia. Y mi experiencia es lo que viví solamente en Ecaxa. En Ecaxa, femenil, es un club aparte. Es un club aparte en, en la infraestructura y, y lo que se le da al fútbol femenil en Ecaxa, es muy poco. Es muy poco. Y tienes que trabajar con, con materia prima, no como la que trabaja Rayada, no como la que trabaja Chivas, no como la que trabaja Tigres. Allá los salarios son muy bajos. Las condiciones, sin ser deplorables, no son las mejores, no son las ideales. Se tiene, se cuentan con canchas bien. Pero sí, las chicas sí tienen que, que juntarse entre cuatro o cinco para vivir en una casa, para poder subsistir o subsanar. Ellas, hay una, una parte que yo digo, una es sobrevivir y otra es, una es sobrevivencia y otra es supervivencia. Supervivencia es a lo mejor vivir con un poco de abundancia, ¿no? Y el, la sobrevivencia es, pues, con lo que hay, hay que, baja el cero y no contiene a veces, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y ahí se vive mucho eso. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, o qué es lo que me sucedió ahí? Hay mucha nobleza de las muchachas. Hay mucha nobleza. Y, y, y qué, 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 qué parte me, me agradó. Como no hay, no, no tienen tan sólidas todavía las bases en cuanto a los temas técnico-tácticos, fundamentos, conceptos, muchos de los términos o las cosas que tú les muestras termina por ser algo novedoso o nuevo y hasta les ves el rostro como que, profe, pues eso no nos lo habían dicho. Pues a lo mejor no como te lo estoy diciendo, pero a lo mejor ya te lo dijeron, ¿no? A lo mejor a la derecha yo digo, izquierda y derecha. Ah, ok. Igual, el fin terminó siendo el mismo, te ibas a la derecha, pero a lo mejor el, la terminología o la forma, ¿no? Eh, ¿qué, qué hay que hacer con, con el tema del, del fútbol femenil? Apoyarlo. Uno, uno es apoyarlo y, eh, es importante el perfil de la gente que esté. Metido en ese negocio. Metido en el, en el negocio. Obviamente no son las mismas exigencias y necesidades que otra vez, eh, te digo, de tigres y de rayadas por lo que tenemos aquí. Sí. Ah, lo que pasa a lo mejor en Mazatlán, a lo mejor que pasa en Ecaxa. Son, son muy diferentes las necesidades. Pero te voy a decir algo. Yo, yo lo he remarcado hasta el cansancio y se lo puedo platicar a quien sea, pero hoy en, a nivel mundial, la cuestión de mercados está gobernado por las mujeres. Sí. ¿A qué me refiero? Que las mujeres compran sin ningún problema, ellos compran. Hay estadísticas del 100% de las cosas comerciales, al menos el 60% tienen que ver con las mujeres. Ok. Sí. Del red, del 40% restante, hay un 20% que son mujeres y niños y hay otro 20% que son hombres. Eso creo que puede ser por las diferencias de la mujer. No es que sea mejor ni peor. Desde mi punto de vista es más emocional. También. Es más corazón. En teoría, el hombre, en teoría, el hombre es más raciocinio, que a veces nos comportamos como ni ardentales y actuamos como. Sí, estamos bien güeyes. Exactamente. Pero en teoría, esa es la, la, la verdad. La mujer es mucho sentimiento, mucha emoción, mucho corazón. Bueno. ¿Y qué, y qué impacta en el marketing? Eso. Pues la publicidad, el sentimiento, la emoción. Claro, pero entonces es donde yo le decía a la gente, le digo, no entiendo a los directivos de los diferentes equipos que decían, es que es complicado, porque hay que invertir. No tienes que invertir, güey. Vende. Vende. O sea, ve y métete con las marcas. Ahora recién hace poco, Rayadas, por ejemplo, tienen ahí una marca ya. Sí, ya. De productos exclusivamente para mujeres. Y fíjate que está en vías de, de hacerlo, hacer su liga externa. Yo creo que sería, no sé si lo mejor en este momento. Todavía yo creo que puede tardarse algunos años en que se les corte, se pudiera decir de cierta forma, coloquial el cordón umbilical, porque necesita ser un producto autosustentable. En este momento aún no lo es. No, no, no pasa. Aún no lo es. Bueno, vamos a acabar pronto esto. O sea, todavía no es sustentable para algunos equipos de la primera división. Exactamente. Punto. De ahí para abajo no es sustentable lo demás, güey. Es muy, muy, muy diferente. Obvio, pues de acá nosotros podemos vertir un comentario con, con una ligereza, con una simpleza. Ay, pues que la separen, que ellas consigan sus patrocinios, bla, bla, bla. No, no, no. No es tan sencillo. Lo que tiene que hacer es, hay que trabajar para que el fútbol femenil se convierta en un negocio. Y creo que puede ser un gran negocio. Está poco a poco, si está ganando terreno, sí. Va a dar tumbos, sí. Que le pegó mucho lo de la eliminación del premundial, también le terminó pegado. Pero ya limpieron todo el mugrero, compadre. Y ahí cambia un poquito la cosa. Híjole. Bueno, casi todo, casi todo. Hay que, hay que esperar, hay que esperar, digo, termina, termina por, por ser ilusiones renovadas con, con la gente nueva. Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué sucede, porque al final le cuentas, otra vez, a veces nosotros vertimos comentarios con, con ligereza, sin saber el contexto, sin tener un, un, un real conocimiento de, exactamente, el fondo de lo, de lo que en sí está sucediendo. Y eso, y eso, pues no, 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 no le sirve, no le sirve a, a, al desarrollo del fútbol femenil decir, ah, qué bueno que se fueron, ellas eran esto, bla, bla, bla. No. Obviamente creo que poco a poco hay que ir vertiendo, vertiendo comentarios para poder que sea en pro. Que se mejoren. A final, a final de cuentas que es la idea, ¿no? Bueno. Hermano, se nos va el tiempo. Gracias a Dios. Pero te voy a decir una cosa, ahí te va, vamos a hacer un, un segundo capítulo, más adelante, no, te voy a decir para qué, puro femenil. Órale, órale, me agrada, me agrada. Eres experto en eso. Me agrada. Porque si nosotros hacemos un buen capítulo de femenil con el cual puedan salir cosas que pueda apoyar al crecimiento de femenil, me encantadísimo. Definitivamente, habrá. ¿Te late? Exactamente. Nacho, muchísimas gracias. No, gracias a ti hermano. Muchas gracias por la, por la atención. Es, es una maravilla. No, no. Lo que siempre platicamos fuera del aire. Sí. Lo podemos platicar aquí. No, y gracias a ti por venir desde Aguascalientes. Es que soy, eso sí oye bien mamón. Vino desde Aguascalientes. Ahí sí, ahí sí. Pero aquí está con nosotros en Monterrey y todo el tiempo. Oye, hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y lo repetimos. Ahí estamos. ¿Te parece? Con gusto. Mi gente, muchísimas gracias a todos. Gracias a la producción. Gracias a todos los que estuvieron acompañándonos y estén pendientes. Tenemos más sorpresas todavía aquí en un podcast más, así que no se lo pueden perder. Sigan nuestras redes sociales, porque vienen sorpresas. Y si no estás al pendiente, te las vas a perder. Nos vamos. Gracias, hermano. Gracias, compadre. Un gustazo. Pásenla bien. Un gustazo. 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 Un gustazo.